Este verano si venís a Cariló y querés entrar con tu vehículo 4x4 a la playa, este lugar donde estamos es de los más concurridos, se forman largas filas de vehículos para ingresar, pero también Nissan por segunda vez apuesta a este lugar para poner su stand de verano. Y hay servicios muy interesantes, muy diferentes, hay novedades de producto que te vamos a mostrar en este video, por si vas a estar por la costa, por si estás en la costa y querés acercarte o por si no tenés previsto venir para acá pero querés conocer de qué se tratan las novedades de la marca. Vas a ver un Nissan Experience y los servicios que te van a facilitar aquí son inflado y desinflado de neumáticos, pero si sos cliente Nissan y tenés una 4x4 vas a tener un carril exclusivo donde vas a hacer menos tiempo seguramente que los que vienen de otras marcas a realizar el servicio. Además, allí delante vas a tener un servicio de agregado de agua al zapito y también todo lo que tiene que ver con el aspirado. Eso está en cada uno, ¿no? Yo soy de la idea de que aspiro el auto antes de volver a la ciudad donde vivo y mientras tanto todos los días lo voy llenando de arena. Pero hay gente que molesta la arena al salir a la playa y ya viene, infla las cubiertas, hace el aspirado, todo esto de servicio gratuito. Esto del aspirado es solo para clientes Nissan. Y también los clientes Nissan van a tener un servicio de playa que vos le mandás la ubicación con el celular de donde estás y si querés y tenés un Nissan y que estás en el balneario podés pedir aquí que te acerquen los chicos con la camioneta un gasebo que te acerque en un juego de pelota-paleta, cartas de truco, agua fría, agua para el mate. Ahí sale el servicio, ¿alguien pidió algo? Bueno, se van a proporcionarlo. Todo esto es gratuito y cuando terminás la actividad pasás y lo devolvés. Estos servicios. Ahora vamos a ver otra parte de este parador que tiene que ver con las novedades del producto. Aquí vamos a tener otra parte del parador donde podés venir también, podés trabajar porque hay gente que a lo mejor no puede dejar de estar conectado. Acá Nissan tiene un cañón para trabajar con internet y esto lo puede hacer cualquier persona que quiera venir y conectarse en forma gratuita. Además están exhibiendo una Frontier Platinum con accesorios. Vamos a tener la carpa que ya le habíamos mostrado en lo que fue la presentación, barras transversales de techo con las luces LED y los estribos que en este caso también son opcionales. Linda carpita esta. Estamos pensando en hacer un recorrido con una Frontier igual a este, una Platinum por todo el norte argentino. Así que esto estaría bueno probarlo junto a la gente de los concesionarios de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca. Vamos a tratar de armarlo. Si tenés chicos y querés que se diviertan, mirá, los traés acá y los dejas un buen rato jugando a el Scalectric, pero los vehículos son por supuesto Frontier línea nueva. Y en novedades de producto va a haber una nueva serie limitada Kicks X-Play, pero ahora ya sobre la línea nueva. Se había hecho la anterior de color blanco, ahora va a ser en color gris con las llantas negras y combinada en dos tonos con rojo, que esto va a estar en espejos y techos. Otra característica que tiene X-Play tiene que ver con el alerón de techo, que es exclusivo de esta unidad, y algunos calcos que van haciendo también diferente a esta versión. Va a tener el logotipo con la parte trasera en nuevo diseño. Está hecha sobre una base Advance con caja CVT y en el interior algunos detalles, como el zócalo, la alfombrita, acá toda esta parte que está en rojo, lo mismo en las puertas y los tapizados con el logo X-Play. Ya está en la red de concesionarios, en algo más de 7 millones de pesos, precio de lista, y se van a fabricar tan solo 300 unidades, que van a estar llegando a un ritmo de 3, 4 meses, se va a estar trayendo a lo que es el mercado nacional. Y también hay novedades para lo que es la gama de eléctricos, pero no solo con renovación del Nissan Leaf, que fue el primer auto eléctrico que trajo Nissan al país, sino también con algo que ahora le vamos a mostrar, como es la nueva Nissan X-Tray, que va a debutar a mitad de año en Argentina. Quédense un segundo que esto tal vez sea lo más interesante del video. Nissan Leaf presenta un pequeño rediseño, no hay cambios en la parte mecánica, pero sí en la parte estética, pero lo más importante, esto sí es totalmente nuevo. Se trata de la nueva X-Tray, que va a tener una versión que es un eléctrico de rango extendido. Es decir, vas a tener la posibilidad de conocer aquí a las nuevas líneas de X-Tray, totalmente nuevas, se va a lanzar a mitad de año, pero esta se llama e-Power y tiene alguna configuración que una vez que vos te habías aprendido todas las respuestas para diferenciar un eléctrico, un híbrido, bueno, Nissan te va a traer una tecnología totalmente diferente. ¿Por qué? Porque este vehículo no es un híbrido, tiene un motor térmico de tres cilindros de un litro y medio, que lo que va a hacer es generar andando y funcionando sin transmisión a las ruedas, solamente cargando la batería que es más pequeña. Cada vez que el vehículo necesite energía, arranca el motor térmico y carga la batería, pero el auto se va a mover de manera eléctrica. Por supuesto va a contaminar porque tiene un motor térmico que trabaja, pero el nivel de contaminación es muy inferior al de un vehículo 100% térmico. Este vehículo tiene además una tecnología de e-pedal que ya tiene también el lift, que si sos uno de los pocos que anduvo en un lift o lo alquiló, sabes que podés acelerar y frenar con un solo pedal del acelerador. Bueno, este también lo va a tener. Y en lo que hace a la parte estética, totalmente renovado y además otra cosa importante ya funcional, tiene que ver con una tercera línea de asientos. O sea, X-Trail va a pasar a jugar en la categoría de los siete plazas. Es muy interesante, hicimos una nota con un ingeniero chileno que vino a contar todo. No le vamos a poder mostrar el interior porque lo tiene encerrado para justamente generar un poco más de ansiedad, pero hay videos de esto en todas partes del mundo. Así que si lo quieren conocer, googleenlo, que se van a hartar de ver videos y de tecnología. Lo interesante va a ser entender cómo es el funcionamiento convencional de este vehículo, porque tiene un motorcito que carga 50 litros de nafta y eso se va gastando a medida que vos vas necesitando que recargue la batería, que es más pequeña y más barata que en un auto 100% eléctrico. Entonces, no tenés que enchufar al auto, genera su propia electricidad, solamente podés hacer una carga de combustible y seguís viaje. ¿Ideal para un país como el nuestro tan extenso? Sí, para lo que tiene que ver con viajar. El garage ideal para alguien que quiere tener lo más novedoso en Nissan sería tener un lift para el día a día y un X-Trail para cuando salís de viaje.